Queda el vivo subido. 45 millones de dólares va a pagar Galicia. Bueno, y una cosa que quería avisarles, o quería decirles, en este final de vivo, es un tema que me surgió porque un familiar me preguntó por un tema de dólares, ya que tenemos acá los precios de dólar, por ejemplo, me preguntó por un billete de 50 dólares. Por ahí estamos más acostumbrados a ver los de 100 dólares, o los de 1 dólar incluso. Pero el de 50, por ahí es más difícil de verlo, y le estaban ofreciendo a un familiar un billete de 50, no sabía si comprarlo o no, si era falso o no. ¿Cómo hacer entonces para detectar un billete si es falso o si es viejo? Bueno, y esta página la encontré básicamente poniendo billete de 50 dólares viejo y nuevo, y me apareció esta página que está muy buena, que es uscurrency, con Y al final, punto gop, barra es, denominaciones, 50. Pero bueno, la página es uscurrency. Y está buena porque fíjense que acá arriba tienen para poner los billetes, tanto el de 1 dólar, como el de 2, como el de 5, y les va apareciendo el billete. Por ejemplo, el de 1 y el de 100 son los que más acostumbrados estamos a verlo. Fíjense acá esta faja azul, que le dio en su origen el denominado dólar blue, y ahora tenemos los dólares un poquito más celestitos, que creo que este es un poco celestito ya. Y bueno, fíjense que más abajo les van a aparecer los billetes anteriores y los billetes actuales. Fíjense, billete de 100 del 2013 hasta el presente es este, que tenemos acá arriba, que acá tienen la fecha. Y acá también los pueden buscar. ¿Cuál es el billete viejo? Del 96 al 2013 se usaba este, que también acá en Argentina los vemos en circulación. Y antes del 96, desde 1990, se usaba este, que alguno le podría decir que era chica. Y entonces, bueno, esto que era chica, ya sabemos que se están vendiendo a menor precio, por ejemplo. Y bueno, este de 1914 a 1990 ya está recontra viejo. Este sí que yo no lo he visto prácticamente nunca. Y les puede pasar con algún billete de 50, algún billete de 20. Bueno, el día de mañana si se normaliza la economía y hay una libre competencia de monedas o una dolarización más adelante, vamos a tener que estar un poco más familiarizados con estos billetes. Entonces es bueno averiguar si billetes de 20 o de 50 o de 10 son falsos, más aún a la hora de comprar por ahora en un dólar blue, por ejemplo, o en un mercado paralelo. Entonces, bueno, acá tienen las fechas y pueden ir viendo. Por ejemplo, a mí el que me habían mostrado era este. Que estaban ofreciendo un billete de 50 de este, del 90 al 97. O sea, un cara chica, como el de 100, pero cara chica. Y bueno, entonces yo le avisé. Fíjate que tiene esa diferencia, porque aparecía hacia abajo la denominación y tenía este verdecito acá al costado y demás. Bueno, acá te dice aparte con letras qué puntos de seguridad ver. Así que, bueno, le dije, mira, es como un billete de 100 en cara chica. Así que yo que vos no lo compraría, pero si querés comprarlo, págalo un poquito menos. Como se está cotizando los cara chica. Igualmente circulan. Hay una parte, hay una parte acá de la página que dice que todos los billetes son funcionales. Que no porque sean más viejo o más nuevo. Tienen diferente valor. Pero bueno, acá en Argentina se estaban vendiendo los cara chica a diferente precio que los billetes nuevos. Y bueno, en esta página ustedes pueden cotizar y ver los billetes con sus diferentes medidas de seguridad. Y bueno, si es un billete nuevo, actual o es un billete anterior. Y acá pueden ver todos los cambios. Así que me pareció interesante traerles esta página que se las voy a dejar en comentarios. Fíjense que todo lo cara chica era de los 90. Del 90 al 98, al 96, al 97. Así que, bueno. Probablemente esos cara chica que estén circulando acá en Argentina sean de la época de Menem, de los 90, que algunos o guardaban en el colchón o lo tenían en circulación, pero de esa época. Así que, bueno. Está buena esta página para que consulten los billetes. Para saber si, primero, les van a vender un billete falso o no. Y después si es nuevo o viejo. Que obviamente algo nuevo es mucho mejor. Así como los vinos blancos y rosados, cuanto más nuevo el año, mejor. Los tintos no hay tanto problema. Pero si pueden buscar nuevo también les puede servir. Porque si es nuevo, ustedes pueden tener la noción de que, bueno. Estuvo menos expuesto a movimientos de temperatura. Estuvo menos expuesto a la luz. Sobre todo si lo compran por ahí en un lugar muy iluminado. O no lo compran en una vinoteca, que por ahí están un poco mejores cuidados. Si lo compran por ahí en un súper o en un lugar de mala calidad. O que haga mucho calor a lo mejor, ¿viste? Por ahí el vino es mejor comprarlo nuevo. Y chao. Pero con los tintos por ahí no hay problema. Con los blancos, sí. Y con los rosados también. Así que en ese sentido también les paso un tip de vinos. Y les recuerdo que en mi canal de blog. Es aquí el Joan. Inicie un programa de vinos y bebidas. Que voy a estar catando cosas nuevas en los próximos programas. Ya hice un video largo y un video corto. Un video largo de vino rosado y un video corto de cerveza Nantares. Y ya lo pueden ver ahí. Pero bueno, les quería dejar esta página para que ustedes vengan. Y cualquier duda que tengan de un billete. Se fijan acá en esta página. Para ver si están ante la presencia de un billete real. O un billete verdadero. O un billete falso. Un billete trucho. Y si están en presencia de un billete nuevo. O de un billete más viejo. Así que quería cerrar con esta recomendación para todos ustedes. Que les puede llegar a servir. Les voy a pasar acá. A los que están ahora en vivo. Al chat. Ya sea de Twitch, de YouTube y de Facebook. Buen. Y ya. Los que están en vivo. Se le hace un libro. eme.